Ah, 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 ah Si, no, el dedo lejos El dedo un malo pa' lo gays Me tira de batalla, monoteca que moled De la bicha damos lady Disculpo pa'l mellaqueo Mi teleo ya c'o es que como ya voy a cantar este chingo teo La misse lo que quiere es perreo Perreo, 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 perreo Mellaqueo en su teo, mellaqueo en su teo Perreo, 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 chingoteo, venga ahí cuando veo. Perreo, 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 chingoteo, venga ahí cuando veo. Se apaga el cabrón aquí la rebota, y huevito no me baje la nota, y la fuma aquí quitaros y ta rota, el arrebato a nadie se lo nota, y me desca el whisky con tequila, y morena ella tiene el trato o lila, ca se lo quieren de acá a la guinefila, si otra onda feicadita se depila, yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida, Coli marigualna, rompa tu pastilla, Coli marigualna, rompa tu pastilla. Perreo, 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 venga que delfumiteo, venga que delfumiteo, venga ahí cuando veo. Perreo, 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 voy a caer el fumeteo, voy a caer el fumeteo, perreo, 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 chingoteo, en la disco ando dos. P-E-R-R-E-O, tú traes verde neón, hace verlo que no vio tu pantalón, la disco prende cuando prende el blond, lo más va duro si le ponen reggaeton viejo de don. Así tiene flow de Sofía Boy, cara más dura que cuando a lo que usted dispara, sobeteo, guayeteo, sin patina de cara, tan confuente y traje dolce y yo le pongo la habana. ¿Qué vamos a hacer? Súmate la estrella y quiero hacértelo bien rico. Es que yo, yo estoy en alto, tu guía es pa' ganar, porque yo te lo aplico. Solo digámosle que yo soy un vallaco, tú sabes, yo te lo admito. Y no llame hasta mí, es que ella va a ferir y llame tu papu esto rico. Al perreo, 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 chumoteo, y ahí cuando yo. Tiny, tiny, regalas para muertes al fin. Manuel, estoy tocando el jefe, Danny Q, ronca lo que ronca, mi teléfono para hacer la misma, no cambia. Yo soy el loco, necesito un ganario cuando den una canción. No, no, no. No, no, no.